Bueno, antes me voy a acordar de Fernando Arbés, en Gloria Esté, de José Luis Arnís, también que se ha ido este año, que también ha sido un genio, y nada, de la estirpe de los Maharas, porque esto es más que una familia, es una estirpe, y nada, espero que os guste, ¿vale? ¡Vamos allá! Adiós. Si yo nací en el puerto Es natural que le cante Un paso doble a mi pueblo Y a sus copleros más grandes Y a sus copleros más grandes Voy a decirle a la cara Que tengo el alma flamenca Y la cabeza mara A la vera del Guadalete Cuando el sol se va tapando Se va paseando el duende Por la ciudad de los cien palacios Si el puente San Alejandro Nos refleja en la bahía Llega al la ola llorando Puerto de Santa María Tierra de buenos poetas De flamenco y de torero De pintor y de ribera De grandes carnavaleros Ay, mi tierra Ay, mi tierra Ay, mi tierra Ay, mi tierra Qué bonito ser del puerto No, se trata de cantar Se trata de ser coplero Y si es grande mi ciudad, es por sus artistas, por la gente del pueblo. Con el permiso de todos los que se quedan y de los que se fueron, yo he fabricado un titular de carnaval. Y de Antonio Rico, yo el majara es pregonero. ¡Gracias!